¿Qué creen? Que en todos esos campos existenciales el magnetismo influye e infiere. ¿Por qué? Porque el campo magnético tiene esta dinámica. Aquí hagan de cuenta que hay un imán. El polo norte o negativo genera una información y el polo sur o positivo genera otra información. Y el campo magnético, si se fijan en un imán, la dinámica de su campo magnético es una dinámica de retroalimentación. De un lado sale información, sale la fuerza para por el otro lado esa misma fuerza reintegrarse. Yo lo que escupo me lo vuelvo a comer. Es como el perro que se come su vómito. O tu ex que se traga sus palabras. Está en un sistema de retroalimentación. Esto es un imán debajo de una hoja de papel y encima de la hoja de papel ponen hierro en pedacitos. Y entonces aquí se nota perfectamente el sistema de fuerza en retroalimentación cíclica que tiene el magnetismo. Esa figura, si se fijan, es como un ocho, como el infinito. Si se fijan, es así como una especie de dona. Esa figura de retroalimentación ya se ha visto antes. En la física le llaman toroide o en inglés torus. Y este torus o toroide es una dinámica de retroalimentación en donde en un espacio vacío surge una fuerza que reingresa al mismo lugar. Curiosamente, todas las galaxias funcionan así. En las galaxias, en el mero centro, hay un hoyo negro supermasivo. Un hoyo negro supermasivo es un lugar con tanta, 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 tanta masa en un lugar tan, 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 tan pequeño que genera una gravedad tremenda. Si tú agarras una cucharada de hoyo negro, que feo suena, pero, si agarras una cucharada de hoyo negro, esa cucharada va a pesar miles de toneladas. Porque es mucha masa en un lugar muy pequeño. Entonces, esos hoyos negros son los que mantienen a las galaxias unidas. De hecho, esos hoyos negros son la fuente de la galaxia porque de esos hoyos negros surge material y ese material surge expulsado por el hoyo negro. Ahí se van formando las estrellas y alrededor de las estrellas los planetas. Y después de que dan, son creados, empiezan a dar vueltas, 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 vueltas y van a dar vueltas alrededor. Obviamente, el ecuador o el eje transversal es el más ancho. Por lo tanto, todos los cuerpos celestes, los astros y los planetas van a estar mucho tiempo dando la vuelta en el ecuador. Le llamamos el ecuador galáctico que se puede ver en el cielo. A nosotros nos tocó en Atacama, en Chile y en Mersuga, en Marruecos, ver el ecuador galáctico. Tú volteas al cielo en la noche sin fumarte nada. Digo, todos nos lo fumamos por si las moscas, pero tú puedes ver el cielo y puedes ver el ecuador galáctico. La aglomeración de estrellas, de lucecitas, se ve como una mancha, como una vagina cósmica. Se ve ahí el ecuador galáctico. Se ve la elíptica por donde pasan las constelaciones, ¿no? Scorpio persiguiendo a Sagitario. Se ven los planetas Venus. Saturno. Y el ecuador de la galaxia. Nos enseñan en las fotos que las galaxias son como discos, pero las galaxias realmente son toroides. Nada más que vemos un disco porque ahí está la mayoría de los cuerpos celestes dando la vuelta. Y así después de dar un chingo de vueltas, un chingo de tiempo, ¿qué creen? Que esas galaxias, perdón, que esos sistemas solares van a volver a ser tragados por el hoyo negro. Por eso en la mitología dicen que Cronos, el titán del tiempo, así como dio origen a sus hijos, se los va a volver a tragar. Saturno consumiendo a sus hijos pintó alguna vez Goya. Entonces, nosotros estamos en una galaxia, la Vía Láctea, y en el centro tenemos un hoyo negro que se llama Sagitario A Estrella, aquí en la Vía Láctea. ¿Y qué creen? Que un día Sagitario A Estrella se va a tragar a Ors, que es nuestro sol, y por supuesto que se va a tragar a la Tierra. Pero no se preocupen, antes de que eso pase, el peje sí va a poner el tren maya. Sí van a haber cambios, esperemos, ¿verdad? Esperemos que baje la gasolina. Falta un chingo para que eso pase. Hay muchos otros hoyos negros a los cuales temerle, antes que a este. Entonces, no se preocupen por eso. Estamos en una galaxia que se retroalimenta. Todas las galaxias son así, macrocósmicamente. Esos son toroides en diferentes dinámicas. Las galaxias energéticamente dibujan su toroide, y todos los campos magnéticos de todos los planetas son en sí mismos toroides. Donas de retroalimentación. Es más, cada vez que se coman una manzana o una mandarina, ¿qué tenemos en el centro de la mandarina o de la manzana? ¿Qué hay ahí? Nada. Es un hoyo. ¿Y qué es lo que surge de ahí? Las semillas. La mandarina y la manzana, ahí tienen las semillitas. Esas son las semillitas, que son los sistemas solares. La fuente que va a dar lugar a otros árboles. O sea, que cada vez que se coman una manzana, siéntanse bien cósmicos, bien galácticos. Aquí estoy devorando una galaxia entera. Mijo, pásame el toroide cítrico. ¿Qué? La mandarina. Naco ignorante, le dicen. No nada más los planetas tienen un campo magnético enteroide, sino el cuerpo humano mismo tiene su propio enteroide. Dicen los Vedas. Acá tenemos Muladhara, que es un chakra que nos conecta con la madre, con el día y con la tierra. Y acá tenemos otro chakra, Sahasrara, que nos conecta con el padre, con el cielo, con la noche y con la muerte. Qué curioso. Cada uno de los siete chakras principales se conecta con una glándula en especial. El chakra Muladhara se comunica con las glándulas suprarrenales. ¿Y saben qué generan las suprarrenales? Cortisol. ¿Y qué es el cortisol? Lo que te despierta en la mañana. O sea, que cada vez que amanecemos y despertamos al día, fue por obra del primer chakra. ¿Y el séptimo chakra con qué se conecta? Con la epífisis, mejor conocida como glándula pineal. ¿Y qué es lo que hace la pineal? Secreta melatonina. ¿Qué es la melatonina? ¿Qué te indice el sueño? Y ya que estás dormido, ¿qué produce la epífisis? NN de metilfetamina, mejor conocida como DMT, que es la hormona que te permite soñar. Y cuando sueñas, ¿qué haces? Vas a otros planos, vas al cielo. Uno te conecta con el día, con el despertar, con el mundo físico. Y otro te conecta con el plano etéreo, con la muerte. ¿Qué es el sueño, sino una muerte pequeña? Los toltecas tienen una dinámica similar, ellos le llaman el mundo tonal, el mundo solar y el mundo nahual, el mundo lunar. El mundo físico, el mundo etérico. ¿Y qué es esto? Es un vórtice que sale para arriba. ¿Y qué es esto? Es un vórtice que sale para abajo. Si sigues la línea, son entrada y salida de un mismo campo toroidal. Chakra uno y chakra siete son la entrada y la salida de tu toroide personal. Entonces el ser humano mismo es la manifestación física de un toroidote. Los árboles son un toroide. En un centro está la semilla, surgen hacia abajo las raíces, surge hacia arriba el tronco y las hojas. La dinámica de multiplicación de las células dentro de un cigoto para hacerse un humanito, sigue también una dinámica toroidal. Entonces tenemos que el toroide lo vamos a encontrar en todos lados, en lo micro, en las células, en lo macro, en las galaxias, en lo del medio, los árboles, los seres humanos, vamos a encontrar toroides, toroides, toroides. Esto significa que el toroide es una dinámica de retroalimentación multidimensional. O sea que cuando tú pones los imanes y colocas toroides, tú no nomás estás en lo físico, estás en lo energético, en lo emocional, en lo psicológico e inclusive en algo todavía más sutil, que es el cuerpo búdico. Un toroide que surge de un imán puede comunicarse con todos los niveles existenciales del ser, porque así como nosotros vivimos en varias dimensiones, el toroide también. Entonces este holobiomagnetismo es un lenguaje para comunicarnos con todos lados. El pH, las disfunciones orgánicas, los microbios, ¿dónde están? Aquí. El pH, las disfunciones orgánicas. El pH, las disfasis es un pal sånt's. El pH, las disfunciones orgánicas, los osobst어�ơas seDiendró ch cob Power. El hueso está aquí. El pH, las disfunciones orgánicas, los cielos y la выс aspiring a reír. El pH bar some meninos orgánicas, la Eidia H��wea y la Madre Gracias por ver el video.